Hola, buenos días, un día más con ustedes Kiko Chau. Bueno, vamos a presentarles lo que vamos a hacer hoy para cocinar. Vamos a hacer brócoli, le he añadido un poquito de zanahoria para acompañamiento, pero el plato principal es el brócoli que le vamos a hacer con con tempura, o sea que ahora les explicaré, lo vamos a poner harina ecológica y fermento, sal y luego vamos a usar aceite de semillas y agua, porque esto lo vamos a hacer primero, primero lo vamos a hacer al vapor para que esté un poquito más blandito y luego lo pondré, lo haremos con tempura, o sea con el reboce de la tempura y esto lo hemos tenido a remojo con un poquito de sal y un poco de limón para que se suavice el sabor y para que desinfecte también y se limpie, pues esto ahora lo vamos a echar el agua, lo echamos aquí y le damos un pequeño enjuague, quitamos el limón y le damos un pequeño enjuague. Y ahora esto, dejamos aquí escurrir un poquito mientras preparamos la calzuela de vapor, es la que uso yo siempre que le pongo este utensilio de vapor en la calzuela para que se haga el vapor y ahora le vamos a poner agua abajo. Y esto ya lo ponemos aquí, muy bien. Y vamos echándole ahí lo que es el brócoli y la zanoria. Es que al hacerlo así un poquito al vapor siempre sale un poquito más tierno la tempura por dentro de la verdura. La tempura es un poquito más tierna porque si no sale la verdura bastante dura y no a todo el mundo le gusta así. Ahora ya encendemos el fuego, lo tapamos y encendemos el fuego para que se vaya haciendo. Le echaremos un poquito de sal por encima, muy poquita porque ya llevaba un poco de sal, no habrá cogido mucho cuando lo hemos tenido a remojo, por eso le echo un poquito de sal. Bueno, ahora vamos a dejarlo un poco fuerte y luego ya lo rebajaremos. Y ahora mientras tanto vamos preparando la tempura. Lo vamos a preparar en este bol. Lo vamos a preparar. 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 muy bien ya tenemos bastante harina y ahora le echamos el fermento bueno, echamos media bolsita del fermento este que es en polvo y ya está y ahora le vamos a echar agua fría no hace falta calentarla y la vamos moviendo con un tenedor bueno, vamos a dejar esto aquí y lo vamos a ir moviendo con esto y mientras se va haciendo el vapor mientras preparamos esto esto lo movemos bien para que no salgan brumos y con agua fría porque para tempura es mejor y bastante espesito para que nos coja bien las verduras la tempura esta es la harina esta que estoy utilizando es harina ecológica pero bueno, pueden usar la que tengan a mano no hay problema bueno, pues esto ya lo tenemos ya y ahora dentro de un ratito estamos con ustedes porque así mientras tanto que se vaya haciendo el brócoli y las anorias al vapor bueno, las verduritas al vapor ya lo tenemos lo hemos tenido aproximadamente unos 10 minutitos y como podemos ver está tiernecito ya a punto de caramelo esto vamos a vamos a ponerlo aquí para que se escurra porque esto tiene que estar bien escurridito si tiene algo de agua o lo que sea tiene que estar bien escurrido muy bien aquí tenemos un papel ya preparadito para si queda algo de de agua o de humedad quitárselo un poco para que luego la tempura nos coja mejor esto lo dejamos aquí un poquito así muy bien y ya retiramos el cacharrito este muy bien y ahora el aceite ya lo teníamos ahí calentando un poco y ahora seguimos aquí en este fuego muy bien cuando vemos que ya está así ya casi burbujeando que se ven muchas burbujas en el aceite o sea porque no todo el mundo tiene un termómetro para medirlo pero bueno cuando ya vemos que empieza a crujir un poquito el aceite ya es que lo tenemos casi tampoco hay que calentar mucho el aceite y ahora a la tempura vamos a echarle un poquito de sal eso es opcional si les gusta a mí es que me gusta la tempura con un poquito de sabor a salado lo movemos bien y ya está y ahora las verduritas que hemos dejado aquí apartamos el aceite y la sal ahora vamos a ir cogiéndolas y pasándolas por la tempura yo lo hago así con el palillito para que vean que se puede hacer así también pero con la mano lo podemos hacer también perfectamente vamos a hacerlo con la mano vamos poniendo ahí más rápido que con el palillito así mejor para todo el mundo bueno bueno esto ya lo tenemos porque no hay que dorarlo excesivamente sino un poquito y lo vamos sacando y lo vamos poniendo en este plato que tenemos varios papeles absorbentes para que vaya absorbiendo todo el todo el aceite le quitamos esto si se puede quitar un poquito para que no se queme y el aceite en el aceite y hagamos el sabor vale ahora seguimos rebozando voy a poner el aceite un poquito más alto como ven no tengo el fuego muy alto para que no se queme tiene que ser en un punto el aceite para que no coja demasiada fuerza y se nos vaya quemando es que así con la mano es más práctico porque eso no todo el mundo maneja bien el palillo y con un tenedor es muy engorroso y esto siempre se ha hecho así con la mano que es más fácil aparte que la brócoli como es muy suave con el palillo no va bien va mejor con la mano bueno pues nada ahora dentro de un ratito como ya han visto como se hace ahora dentro de un ratito lo vamos haciendo y estamos aquí bueno esto ya lo tenemos emplatadito ahora lo vamos a probar a ver que tal está muy bueno muy rico nada amigos hasta aquí el video de hoy acordaros de suscribiros y darle a like si nos queréis dejar algún comentario nos lo podéis hacer y hasta la próxima ¡Gracias!